para que podamos hacer el encuentro más cercano. Entonces, nuestro primer encuentro se llama la estrategia B-Learning. B-Learning porque es un encuentro que antes de pandemia lo realizábamos directamente en el centro. Pero pues después de la pandemia o en pandemia estamos haciéndolo de manera virtual. Igual es muy, se lo van a disfrutar como nos lo disfrutamos nosotros. Nuestro primer encuentro se llama Liderazgo Transformador y Sello Unadista. De su curso, de uno de sus cursos que usted matriculó, que se llama Cátedra Unadista. Si todos los cursos son importantes, este es muy importante porque es el curso que les permite apropiarse de su modelo de formación y también apropiarse de su universidad. Ponerle el alma, el corazón y por supuesto la mente. Entonces, vamos a iniciar nuestro primer encuentro B-Learning, que además de asistir a él, les va a otorgar 15 punticos que le ayudarán a mejorar su calificación en el caso de que tengan algún puntaje bajito. Bien, entonces, vamos. Para el día de hoy, se va a nuestra hora, ahí está nuestro relojito, hasta las 12 del día, vamos a restar los horarios. Vamos a iniciar con el momento exploratorio en nuestra agenda, que va a haber una actividad de reconocimiento en donde cada uno de ustedes van a compartir desde allá donde estamos o donde ustedes se encuentran, van a compartir sus habilidades. Luego seguiremos con un momento de contextualización en donde vamos a profundizar sobre los componentes del PAC. En el segundo puntico, vamos a trabajar la definición de lo que es liderazgo. Y en el tercer punto, vamos a trabajar sobre el liderazgo unadista. Y el cuarto punto, las características de un líder. Y en el momento práctico, vamos a trabajar una actividad que nos las gozamos de principio a fin. Es una actividad grupal que nos identifica y nos coloca el sello de unadista. Finalmente, vamos a hacer las conclusiones y la evaluación, ¿sí? En el momento de realimentación y cierre. Entonces, trabajamos tres momentos. El momento exploratorio, el poquito visualización, cuatro momentos prácticos y el cierre. La realimentación y cierre. ¿Listo? Sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestro momento exploratorio. En donde usted, desde allá, podemos activar las cámaras, así como la tiene mi compañera, como la tengo yo, como tiene de pronto el compañero de Cumbaray. Activemos nuestras cámaras y compartamos, por favor, esos momentos, este momento exploratorio. Hay ocho imágenes que le permiten reconocer las diferentes habilidades que tenemos como seres humanos. ¿Cuál reconoce usted? Hay uno, dos, tres imágenes, pero las palabras son, todos nosotros tenemos habilidades. Diferentes habilidades que nos permiten convivir, trabajar de manera grupal, de manera colaborativa, de trabajar en equipo. Esas situaciones que nosotros mostramos por los demás, ese empoderamiento por lo que hacemos, esos son habilidades que tenemos y a veces no nos damos cuenta, que tenemos esos grandes potenciales. Entonces, la palabra es toda de ustedes. Compártanos, ¿qué alcanzan ustedes a visualizar en esas imágenes? Dicen los grandes expertos que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, vamos a interpretar esas imágenes desde su punto de vista. ¿Qué alcanza a ver usted allí? ¿Qué habilidad se despega en la uno? ¿Qué habilidad se visualiza en la dos? ¿Cuál visualiza usted en la tres, en la cuatro, en la cinco, en la seis o de pronto hasta en la siete y ocho? Entonces, la palabra de ustedes, me pueden alzar la manito en la parte inferior. Ustedes encuentran que hay que levantar la mano y yo voy cediendo la palabra para que, digamos, lo hagamos en un orden adecuado. Hoy vienen los tips, Tamara, me levantan la manito desde allí, lo visualizo, entonces le doy la palabra. Sí. Uy, hay muchas manos. Excelente. Bueno, ya por aquí. Ah, bueno, ya mi compañera. Los que no. A desactivar un audio. A desactivar varios audio. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a nuestra compañera de Acacias, del CEA de Acacias. Profe. Ana Beltrán. Ana Beltrán, puedes activar tu micrófono. Buenos días, profe. Muy buenos días, Ana. ¿Cómo están? ¿Qué alcanza a visualizar? ¿Cuáles son estas habilidades que tú exploras allí en estas imágenes? Pues la primera hace referencia al trabajo en equipo. Perfecto. ¿Visualizas algo más o te identificas con alguna otra? ¿Cuál es esa habilidad que tú visualizas allí en las imágenes que dices, uy, yo me identifico con esa? Yo soy muy parecida a esa imagen. La cinco. La cinco. Para ti, la cinco, ¿qué habilidad visualizas allí? Es como motivar al compañero, o sea, incentivarlo a que se mejore en todos los aspectos. O sea, como si está triste, pues ayudarlo. Si de pronto no le salen las cosas como lo esperaba, motivarlo, explicarle lo que pasa. O sea, ayudarlo, alentarlo a que continúe, creo yo. Perfecto, gracias. A usted también. Muy, muy amable por compartir tu habilidad. Tú eres esa persona que siempre está al lado de la otra, del compañero, dándole esa mano, esa espalda que a veces necesitamos, ese ánimo. Esa empatía que te muestra. Muy bien, excelente habilidad. Gracias. Y continúala creciendo. Muy bien. Gracias a todos. Muy bien, amable. Muchas gracias. Bueno, está también Cameli. Cameli Sánchez. ¿Quién me habló? Buenos días. Muy buenos días. Cameli. Profe, yo observo en las seis que entre más conocimiento uno tenga, pues ahí podemos ver a un señor que está encima de unos libros y pues que entre cada vez uno lee más, se empapa más de los temas, de cualquier cosa de la vida, esto uno va a tener como una visión más clara, va a saber mucho más. Va a tener la claridad de muchas cosas. Perfecto. O sea que, bueno, venga con la claridad. La claridad es de ser visionaria. Exacto. Ese es el punto que había que tocar, tener visión. Ahí va apuntando a la visión que quiero ser yo, pues formándome como profesional. Correcto, correcto. Buenos días. Estamos hablando con Luisa. Sí, señora. Ah, bueno, Luisa, muchas gracias por complementar también. Muy bien, exacto. Ahí estamos para todos formarnos. Bueno, Andrés, Andrés está pidiendo también la palabra. Tengo en lista con la manito levantada a Andrés, Freddy, a Víctor, a Casillas. También los invito de que si no podemos levantar la mano, pues también hagamos nuestros comentarios en el chat, que mi querida compañera Aurora está muy pendiente del chat para mirar sus aportes, qué visionan ustedes allí, de acuerdo a cada una de esas imágenes, qué habilidad, con qué habilidad se identifica. Pero voy a darle entonces la palabra a nuestro compañero Andrés, Andrés del Cea de Casillas. Muy buenos días, profesora, y a todos los estudiantes, mis compañeros. Entonces, básicamente, me identifico mucho con la imagen ocho, que es tener como una escucha activa y pienso que es muy importante y es un complemento valioso en el trabajo en equipo. Gracias. Muy, muy, muy bien. Claro, esa habilidad es preciosa. No hay ninguna habilidad. Las ocho habilidades son como cocorico, ¿no les parece? No tienen presa mala. Cualquiera la podemos cultivar. Son habilidades espectaculares que no se sienta mal si usted no cultiva una, porque si tiene otra, esa lo refuerza y lo apoya. A veces todos no tenemos todas las habilidades, pero identificarnos con unas que nos potencializan y nos hacen ser personas mejores cada día, pues es muy interesante. Bueno, gracias Andrés. Continuamos con Freddy. Freddy y luego Hugo. Bueno, se les fue la señal o de pronto el micrófono no se le activó a Freddy Herrera. Listo. Entonces, vamos a darle la oportunidad a Hugo mientras a Freddy se le activa el micrófono. Ok, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. Una de las, de lo que me llena los ojos esta imagen, la pantalla, es que todas las actividades involucran a mí relacionándome con los demás o con el entorno, ¿sí? Ya sea participando en grupo o tomando decisiones solo, escuchando o con otra persona, en fin. Y lo que yo veo en el momento es que siempre estoy yo inmerso en alguna de las situaciones. O sea, soy el que toma la decisión, el que está haciendo, soy el que tengo que tomar el rol de liderazgo de mi propio entorno, el liderazgo de mis propias decisiones. En cada una de las imágenes veo, pues, que el yo o la persona como tal está involucrada. Entonces, eso es lo que yo creo, ¿no? Eso es lo que, lo que puedo ver. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, Hugo. Tienes toda la razón. De alguna manera, todos nos vemos involucrados en una de esas imágenes o en una de esas habilidades de una u otra manera para poder, digamos, compartir o sobrellevar o llevar la vida con más, con más, con más valores, digamos, para llegar a ser un ser completo realmente. Muy bien. Muchas gracias, Hugo. ¿Listo, Mildred? Entonces, vamos a darle por cuestiones de tiempo, vamos a darle la oportunidad a Mildred y de pronto mi compañera dirá, ¿cierto, Angie? O dos más y el resto puede hacer sus aportes en el chat. Porque en el chat también los estamos leyendo. Mi compañera ahorita le dirá lo que ustedes aportarán en el chat cada uno. Entonces, por favor, Mildred, tienes la palabra. Buenos días, profe. Me identifico con la imagen primera. Y la sexta, pues la primera me parece que trabajar en grupo es muy bonito porque uno se colabora, se apoya y nunca va a estar solo. Y siempre va a llegar a una meta con un fin para poder lograr un sueño de cada uno en grupo. Y la sexta porque ahí veo una imagen donde el señor está encima de unos libros visionando un sueño o una meta en el cual ya llegó. Y pues para estar a esa meta le costó mucho esfuerzo y logró el sueño, la meta que es el final. Eso es lo que uno quiere siempre, ¿no? Un sueño donde quede marcado, donde deje huella en la vida para dar un buen ejemplo a sus amigos, familiares y para ayudar a todas las personas que lo necesitan. Excelente, Mildred, las habilidades. Disculpe, ingeniera. Señora. Ingeniera, sí se la está escuchando, pero indican en el chat que está un poco lejos. Segundo, hay personas que están indicando que están en la sala, pero yo no veo a nadie en la sala. Entonces, les recomiendo a los compañeros que les están indicando que no han podido ingresar, que cierren el link y vuelvan a tratar de ingresar. Gracias, qué pena. Listo, muchas gracias compañera Aurora, perfecto. Ustedes quienes están en sala, pues acabamos de dar admisión, por ejemplo, a dos, a dos, a dos, a dos, a dos más, pero no hay nadie en sala. Muy bien, seguimos con nuestra actividad. Si me escuchan bajito, exacto, ahí está mi compañera Aurora que nos estamos monitoreando. O en un momento dado pueden abrir y decir, profe, se le escucha bajito o se le escucha lejos. Bueno, por temas de que tengo como grisita, por eso, pero mi voz arronante me tienen que bajar el volumen. Bueno, muchas gracias compañera Aurora. ¿Hay algún comentario en el chat? Demasiados comentarios. Qué excelente participación de estos estudiantes del 16-4. Les gusta trabajar en equipo, se identifican con las imágenes. No, si me pusiera a leer, se nos va el tiempo y tenemos, ya sabe que tenemos tiempos. Hoy es un día de eventos. Entonces, muchísimas gracias por toda la participación en ese chat. Felicitaciones, así es que necesitamos unas listas líderes, unas listas autónomos que compartan sus habilidades. Muy bien, vamos a seguir con nuestro momento, con nuestro segundo momento. En el momento de contextualización. Este momento es muy especial porque como lo dijo un compañero que está en sala, preguntó sobre la actividad del reto 2. Este momento de contextualización precisamente va a tocar esos aspectos muy importantes de nuestro proyecto académico pedagógico solidario, una vista, el cual nos potencializa como esos verdaderos, nos identifica como los verdaderos una vista. ¿Por qué? Porque en este proyecto académico pedagógico se trata todo lo que es el manejo y la organización de la universidad, la estructura de nuestra universidad. Entonces, saber de ello nos permite conocer más nuestra universidad, hacernos de ella, sentir nuestra universidad. Entonces, vamos a trabajar los diferentes aspectos del proyecto académico pedagógico, especialmente los componentes del PAD. ¿De qué hablamos de los componentes del PAD? Y prestemos, lo dicho, aquí abramos nuestros oídos y de también, en el caso de que no abramos nuestros oídos, abramos también bien nuestros ojos para que prestemos buena atención en todos los sentidos, pongamos nuestros sentidos. Porque este proyecto nos permite, nos permite, más adelante, participar activamente en un juego que nos va, nos vamos a jugar y vamos a aprender. Entonces, especial atención a todos estos, a todos estos componentes del PAD. Mi compañera Aurora arranca, entonces, con el primer componente del PAD y nos va a dar una explicación sustanciosa. Bueno, estimados estudiantes, vamos a hablar de algo muy, pero muy importante para ustedes y para todo el curso de cátedra unadista y para ustedes en todo la adaptación a esta nueva modalidad que es a distancia. Vamos a hablar del proyecto pedagógico solidario, ¿sí? Es la carta de navegación donde se evidencia todas las políticas de nuestra universidad, las políticas, las metas, y está compuesto por seis componentes. ¿Por cuánto? Seis componentes. El primer componente es el componente organizacional administrativo y en él podemos encontrar todos los antecedentes históricos de nuestra universidad, entre ellos los símbolos, la misión, la visión, el marco teológico y los, el decálogo de valores. Continúa, ingeniera. Bueno, se, de la ingeniera salió un momento. Muchas gracias. Aquí estoy, aquí estoy. Muy importante también el segundo, no siendo menos importante el organizacional administrativo que acaba de explicar nuestra compañera Aurora, pero también muy, muy importante el pedagógico didáctico. Este componente precisamente es el que nos permite integrar todos esos elementos de las actividades y de los eventos del hacer y el quehacer de la universidad en cuanto a lo que tiene que ver con docencia, con investigación, con el bienestar universitario, con la proyección social, con la internacionalización, con la motivación en todos los ámbitos pedagógicos y didácticos de la ciencia. Es muy importante porque no solamente se trata nuestra universidad de ciencia y de investigación, sino que también es arte, es cultura, es tecnología. O sea, integra todos estos, 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 estos espacios, digamos, estas actividades y todos estos eventos. Bueno, compañera Aurora, tienes el tercer, el tercer componente. Bueno, y este tercer componente es el económico productivo. Miren qué tan importante es este componente que constituye el elemento clave para la identificación de las oportunidades y el desarrollo de la región y la comunidad, ¿cierto? En este componente vemos el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Tiene como fin contribuir al desarrollo autónomo de las regiones, soportado en diferentes formas de asociación que privilegian el trabajo de todas las comunidades y el trabajo humano. Entonces, muy atentos a este componente. Muy bien, compañera, muchas gracias. Es un componente muy importante porque mire que la universidad no solamente está en la parte administrativa organizacional, con la parte pedagógica, sino que también se preocupa con la parte económica y productiva de sus estudiantes para mejorar su calidad de vida. Muy bien. Díganle que se haga un brazón. Perdón, por favor, cerrar. Cerremos aquí, ya desactivé ese audio. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, el académico contextual también es un componente muy importante dentro de nuestra vida universitaria. ¿Por qué? Porque este siempre soporta el ejercicio coherente que existe dentro de la universidad y brinda todos los elementos fundamentales para que se pueda desarrollar el proyecto de vida de cada uno de los estudiantes. El componente académico contextual permite que el estudiante genere propuestas de formación, o sea, se generan en la universidad propuestas de formación integral para conducir a sus diferentes logros y metas y las visiones que tiene cada estudiante hacia su futuro. En este orden de ideas para nuestra universidad, para nuestra UNAD, es muy importante por eso favorecer siempre, siempre, el bienestar institucional como el eje fundamental. Ojo en esta parte que estoy dando este tip acerca del conocimiento de la universidad. No solamente se trata de academia, no solamente se trata de espacios de investigación, sino que la universidad procura siempre por su bienestar. Es decir, ahorita estamos trabajando de manera virtual, sí, en casa, pero ¿cuál es su bienestar trabajando allí? O sea, usted es de los que cuando se sienta a trabajar, tiene las 8, 15, 20 horas seguidas y ¿dónde están las pausas activas? Entonces, nuestra universidad se preocupa por ese bienestar suyo, que a pesar de que usted está allí en su casa, en su comunidad, disfrutando de su familia, también usted está haciendo un ejercicio que, digamos, desgasta su salud. Entonces, la universidad hace actividades diferentes que le fortalecen y que le favorecen el bienestar. Como eje fundamental, y este es un eje fundamental para la formación integral, nuestra universidad no solamente se preocupa por una sola cosa, se preocupa por todas y eso es lo que hace la integralidad. Compañera, ¿el siguiente componente? Bueno, este componente es el componente comunitario regional. Mire lo que estaba diciendo la ingeniera. Ya también está el ser, sino el hacer, como nosotros, como unadistas. Entonces, dadas las condiciones que están en el mundo, en todo lo que estamos viviendo, son cambiantes. Por eso la universidad, a través de su proyecto público vital, llega a las comunidades y regiones más apartadas. La universidad se está dando cuenta que llega desde el Amazonas hasta Pasto y hasta todas las zonas que está llegando, ¿cierto? Para brindar a los estudiantes una proyección social y transformando todas las comunidades para que vivan en mejores condiciones, desarrollando proyectos que mejoren la calidad de vida, tanto de ustedes como de las comunidades. Entonces, atención a todos estos componentes, continúe con el otro. Perdón. Sí, compañera. No siendo menos importante, está el componente tecnológico-cultural. Dirán ustedes, uy, ese es el más importante, porque miren, nosotros estudiamos tecnológicamente, necesitamos de un computador, necesitamos de una tabla, de un celular, porque pues esta formación es virtual. Si bien es cierto, es importante, no es lo más, lo único que se requiera dentro de nuestro proceso formativo dentro de nuestra universidad. ¿Por qué? Porque aunque este componente integra toda la parte tecnológica y cultural al proyecto educativo, y parte de la convicción de que la propia existencia está andada de manera específica en la tecnología cultural digital, ¿sí? La cual incide y modifica de manera profunda en el desarrollo de la sociedad y en los modos de producción. Es decir, la parte tecnológica se conforma como un componente o como un, digamos, un complemento, más no lo es todo, ¿verdad? Y por eso es que se preocupa, por ello la UNAD se preocupa constantemente por la actualización y por la innovación de todos sus espacios tecnológicos. Es importantísimo, sin embargo, por eso es un proceso y lo vamos aprendiendo, ¿sí? Es muy importante porque la universidad por eso promueve de forma permanente la alfabetización digital en la comunidad unadista, fortaleciendo, ¿cómo lo hace? Porque fortalece siempre nuestras bibliotecas virtuales. O sea, sí, tenemos una estructura tecnológica, uf, de lo último a la vanguardia. La universidad no se queda atrás, nuestra UNAD no se queda atrás. Por eso somos líderes en formación a distancia y virtual, ¿sí? Porque nosotros siempre estamos en ese proceso de innovación, de cambio, ¿sí? De mejoramiento continuo. Nunca está la última palabra dada tecnológicamente en nuestra universidad. Siempre estamos actualizando, siempre estamos cambiando. Y para ello nos utilizamos las bibliotecas virtuales, que se impulsan en todos los centros de formación. En todos los centros de formación ustedes miran que pueden tener acceso a sus bibliotecas virtuales. ¿Listo, compañera? Estos son nuestros seis componentes. Entonces los voy a repasar rápidamente. El primero, organizacional administrativo, pedagógico didáctico, económico productivo, académico contextual, comunitario regional y tecnológico cultural. Entonces, tengamos todo esto allí retenido. Y para, digamos, cerrar nuestro momento de contextualización, vamos a observar el siguiente video realizado por nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia, para que miren la magnitud de lo que nosotros somos. Del gran espacio que tenemos. Me van a confirmar si lo visualizan y me dicen. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, está. Sí, allá ya lo estamos viendo. Solo eso, Maxime. Sí, se puede ver. Y ahorita me confirmen si lo escuchan. Vamos a ver. Desde la inmensidad de la Amazonía, en la calidez y la alegría de las costas colombianas, en los paisajes encantadores del altiplano boyacense, frente a la imponencia de un atardecer llanero, en el lugar en donde estés, ahí también está la UNAD. Porque somos una universidad pública, de estirpe social comunitaria, que trabaja día a día para que todos puedan cumplir sus sueños. Potenciamos el talento de nuestra gente. Somos templanza ante los caminos desviados por la ausencia y la indiferencia. Con el paso del tiempo, nos convertimos en el catalizador social de la incredulidad transformada en confianza. Estamos presente en los sueños y semillas de esperanza que se cultivan diariamente en los campos colombianos. En el esfuerzo de nuestra gente, que ha aprendido a no rendirse, a ser constantes y a trabajar en equipo. En el futuro, porque nuestra evaluación y renovación continua nos permite adquirir las herramientas necesarias para asumir los retos del mañana. Estamos orgullosos de estar a la vanguardia y de visualizar nuestra propia historia proyectada hacia el futuro. Un futuro que ya podemos alcanzar y tocar. Eso somos. Somos UNAD. Nuevo reto se impone. Y desde la UNAD, deseamos ser protagonistas de estos cambios. Haciendo que lo imposible sea posible. Albergando personas para que se unan a esta gran familia. Y conectando comunidades a lo largo y ancho de Colombia y del mundo. Ser parte de la UNAD es proyectar, enfrentarse a los desafíos y brindar nuevas soluciones a los problemas. Esto exige esfuerzo, tenacidad, compromiso, innovación y, por supuesto, adaptarnos al vertiginoso ritmo de las nuevas tecnologías. Es un trabajo complejo que simplifica la vida de las personas. Permite unirnos, relacionarnos y acortar distancias. Es pensar en un mañana, administrando los recursos para el futuro. La mega universidad de hoy no es fruto de la casualidad. Es resultado de un trabajo colectivo y comprometido por parte de la comunidad unadista de Colombia en favor de la igualdad, la equidad, la pertinencia y la calidad educativa. La UNAD 4.0 será la consolidación de una obra gestada por líderes comprometidos en la transformación de Colombia. Los proyectos son el punto de partida y la razón de ser de nuestra universidad. Más unad, más país. Más unad, más país. Perfecto. ¿Cómo la ven? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Verdad que nos hace sentir más cunadistas? Nos hace sentir como que, uy, estoy en el lugar que, de verdad que estoy en una mega universidad. No por nada nos llamamos mega universidad. No ha sido, digamos, un crédito gratis. Ha sido un trabajo. Está muy inspirador. Señor, te escuchamos. Muy inspirador, la verdad. Digo que muy inspirador. Sí, señor. Sí, lo escuchamos. Muy inspirador, ¿cierto? Muy motivador. Sí, como que le da como fuerza a uno. Como que uno dice, guau, ¿en dónde estoy? ¿Qué, qué, qué, no sé, me encuentro yo como que... Eso mismo siento. Me identifico con cada uno de ustedes que sintieron eso. Eso lo siento yo. Cada vez que lo veo, y lo he visto muchas veces. Cada vez que lo veo como que, guau, estoy donde es. Excelente, de verdad. Me alegra muchísimo cuando, por ejemplo, mi compañera hace su presentación. Qué pena que hoy no nos presentamos. Con el ánimo de colaborarles. Pero mi compañera Aurora es 100% unadista. Es decir, es hecha en la universidad. Es transformación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y ellos dicen, soy orgullosamente unadista. Bueno, yo no lo puedo decir que soy orgullosamente unadista, pero me siento orgullosamente parte de este equipo unadista, un gran privilegio. Y ustedes también siéntanse privilegiados y orgullosamente unadistas. Muy bien. Muchas gracias por sus aportes, mis queridos estudiantes. Vamos a la continuación. Compañera, ¿sí? Listo, continuamos, ingeniera. Bueno, y vamos a hablar del tema. Este es un tema súper importante. Es el tema donde queremos, si quieres, su universidad, nuestra universidad, que lleguen a ser cada uno de ustedes. Pero para que lleguen a ser cada uno de ustedes líderes, necesitamos santitud. ¿Cierto? Necesitamos la disposición, el compromiso de cada uno de ustedes. ¿Cierto? Y es ahí donde empezamos nosotros a hablar, pero ¿qué es un líder? ¿Cierto? Es un líder. ¿Yo soy líder? Claro, cada quien de nosotros, durante nuestra formación, vamos desarrollando unas habilidades de liderazgo. Porque nosotros nos vamos construyendo, nos vamos a... Perdón, compañera, te quedaste sin agua. Sí, 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 es que tú cerraste a todos y me cerró, tranquila. Listo. Entonces, vamos a hablar de ese liderazgo transformacional que transforma, ¿cierto? Y cuando hablamos de este liderazgo, pues hablamos de Mac Gregory. Él fue la primera persona, o digamos, uno de los autores que empezó a influirnos sobre este tipo de concepto de liderazgo. Y él decía que el líder es aquella persona con una fuerte visión y personalidad, ¿cierto? Capaz de cambiar todas las expectativas. Eso es como cuando tú ves un comercial de Coca-Cola y no te gusta la Coca-Cola, pero ves como cuando sueltan el hielo y hacen las burbujas y un gobo. Como que uno cambia la percepción, las expectativas, las motivaciones. Pero un líder también tiene sus seguidores. No hay un líder sin liderazgo y sin seguidores. Entonces, es importante. Y dentro de ese liderazgo, ese gran líder debe ver esa parte intelectual, debe preocuparse. Y por eso la universidad los ve cada uno de ustedes como líderes. Por eso se preocupa por su parte intelectual, ¿cierto? ¿Engenera? ¿Por qué te lo cierres? Eso, gracias. Bueno, esa parte intelectual, ¿cierto? Por eso es que se hace todo este aprendizaje de forma consciente para que ustedes realicen y mejoren esa forma de pensar que tienen y puedan tomar así las decisiones. Tiene una consideración idealizada y de forma individual, porque es que cada uno de ustedes tiene necesidades diferentes. Tiene aprendizajes diferentes. Entonces, por eso se busca la atención de cada uno de acuerdo a las necesidades. Es inspirador y motivacional. Por eso la universidad tiene el bienestar universitario creado para ustedes. Para no solamente llenarlos de conceptos, sino mirar ese ser como está. Y ese líder debe tener un espíritu de servicio, de servicio de calidad, de seguridad, con unas competencias inalegables que le permiten llevar ese liderazgo con mucho ahínco. Y empezamos a hablar aquí, en la presentación vemos las competencias éticas. Imagínense, ustedes un líder sin competencias éticas. ¿Cómo vamos a seguir una persona que no se muestra en una organizacional como un líder ideal, justo, honesto, transparente, ¿cierto? Entonces, esa parte de ética nos ve a nosotros como el saber hacer y el saber ser. ¿Cómo me voy desarrollando como profesional? Y vienen las competencias estratégicas. Un líder que no es visionario, que no se anticipa a ser innovador, a crear ideas, a marcar posiciones, a ser selectivo, a tomar decisiones, a trabajar en equipo, pues no es un líder. Y viene la otra que es la competencia de gestión. Un líder debe de brindar la oportunidad de desarrollo. Son como los líderes, los corredores de bolsas. Ellos son visionarios. Apostémosle a este y aplíquenle cinco a este, ¿cierto? Ese es el líder que nos lleva, que nos trae soluciones al interior de las empresas. Y es una competencia social súper importante. Un líder debe ser asertivo, debe tener empatía, transmitir cuando los ve, transmitir alegría, seguridad, confianza, ser confiable, saber afrontar las decisiones difíciles, llevarlos al éxito o al fracaso, pero reconocerlos y buscar esas alternativas. Porque el líder no solamente nos lleva a vivenciar ciertas situaciones, sino otras situaciones más. Entonces, vemos acá, entonces, el líder tiene un reconocimiento. Siempre dicen, ay, miren, ella es la líder. Mire, ella fue la profe, ella fue la que me habló. Mire, este va a ser mi líder. Promueve el cambio. Siempre está, no, pero venga, no hagamos lo mismo, no nos dé miedo. Da ejemplo, influye y tiene un dominio de sí mismo. Es una persona tranquila, relajada, transmite paz, transmite seguridad. Entonces, muchachos, eso es lo que tiene la universidad. Eso es lo que tiene a través del liderazgo que viene en esta parte de nuestro proyecto académico solidario. Entonces, continuamos con un video muy importante. Ingeniera, entonces, muy atentos, por favor. Me van a confirmar igual que hicimos anteriormente. Si lo visualizan, ya lo voy a... ¿Listo, listo? Ingeniera. ¿Lo están viendo? Sí. Listo, sí, señora. Entonces, ¿qué fue? Sí, señora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La verdad es un líder, un líder debe ser el que dirige a su equipo, el que no da miedo al fracaso, el que le da un confort a la persona, el que le dice, si usted tiene un aprendimiento, hágalo, yo le aporto ese aprendimiento. Y es el que le motiva a su gente para que siga adelante, y es el que no se pone con más genio, y es el que menos se pone bravo con la gente cuando Dios fracasa, sino es el que le motiva. Muy bien, excelente, muchísimas gracias por ese gran aporte. ¿Y dónde, como estudiantes, van a ejercer el primer liderazgo? ¿Quién me contesta en el chat? Cuando estamos en el campus, ¿dónde va a ser nuestro primer? A ver, a ver, se le escucha. En casa, jefe, en casa vamos a hacer el ejemplo. En la casa, ¿en dónde más? Y cuando estamos en el campus, ¿dónde? En la universidad. En la universidad, en los foros, en los foros. ¿Por qué en los foros? Porque empezamos, ingresamos al foro y decimos, ay, nadie ha participado. Yo no, no. No, ahí es donde vamos a empezar a ejercer ese liderazgo. A ver, ¿quién más? En los trabajos colaborativos, excelente. Cuando tomamos decisiones y decimos, compañeros, el trabajo quedó así. Muy bien, ¿no? Ustedes están súper pilosos, ¿no? Que hay disposición. Listo. Muy bien. Otra idea. A ver, ¿cuál idea? De pronto, en decirle a los compañeros que pronto en la práctica, cuando nos encontramos en práctica, les dicen, vamos, 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 vamos a hacer práctica. Listo. ¿Cuándo más podemos ser líderes? Cuando vemos que un compañero no está participando y participó en el primer foro y en el segundo no lo vemos. Somos cinco en el foro. Entonces, preocupémonos por el compañero. Hay que influir, acuérdese. El líder influye. Entonces, bueno, ¿qué pasó con el compañero? Voy a mirar el dato, voy a llamar, lo que le pasó, qué situación está pasando. También cuando Ana María Beltrán, de Acacia. Ana María, bien. También cuando los compañeros de pronto no han entendido cómo el manejo de la plataforma y envían, por lo menos, las actividades del entorno de evaluación, las publican en el foro general o algo así. Entonces, pues, yo me he tomado como el atrevimiento de escribirles y decirles, compañero, no va ahí, va en el entorno de evaluación, póngalo de esa manera. O, bueno, creo que eso es como ser un líder, ayudar a los demás, ¿no? Exactamente. Sí, señora. Muy bien, muy bien. Ustedes están súper conectados. Hay preguntas en el chat. ¿Cuál es el nombre de la tutora? Hay varios nombres. Lo pueden ver en el campus, en el rol de ahí en participantes. Mano izquierda, mitad del campus. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, siguiente presentación, compañera. A ver qué nos muestra. A ver todo lo que participaron. A ver si todos estaban de acuerdo. Miremos. Mejor dicho, compañera, y quiero felicitarlos especialmente. Estamos en sala 179 estudiantes y realmente la participación ha sido masiva. Agradecerles su activa participación. Nos sentimos muy felices, muy contentos de que ustedes estén aquí en casa. Y que esta participación que están haciendo constantemente en el chat es muy motivadora. Ustedes muestran como las diferentes cualidades del líder. Es un líder armonioso, no se deja salir de la ropa, como decimos, no se deja explicar. El líder interactúa. El líder está pendiente, lo que dice Ana, en los diferentes entornos del campus. El líder hace parte de su equipo. No es para mandar. Ustedes allí han colocado mil cualidades que tiene un líder, pero no cualquier líder. Dicen que un líder transformador. Y ese es el líder unadista. Están inundando el chat con todas sus participaciones. Mil y mil y mil gracias por esa participación tan activa. Bueno, vamos a continuar porque hay algo mucho, mucho, cada vez es más. Esto se pone mejor. O sea, ya estamos, ya vamos a la mitad, casi ya terminando, 11 y 30. Ya falta media horita para que se finalice. Entonces, ¿qué más? Que lo que viene a continuación nos va a poner, digamos, más felices después de resumir, digamos, esta disertación o esta información que nos dio nuestra compañera Aurora. Bueno, las características de un líder. Entonces, un líder es emocional. Es emocional porque se ponen los zapatos de los demás. No es una persona dura. Acuérdese que el líder maneja la razón y el corazón. Comunicación efectiva. Es muy asertivo. Siempre trabaja por un bien común. Muy bien. ¿Quién me está ayudando? ¿Quién más me ayuda? Buenos días, Zuli. Zuli, listo. ¿Quién más va a leer? A ver, hágame. Ese acompañamiento me gusta. Eso es liderazgo. Visión. Tiene visión. Listo. ¿Quién más? Pero críticas, constructivas. Perfecto. ¿Quién más? Incluir con la visión la misión. Muy bien. ¿Sigue? Trabajo en equipo. ¿Quién más? Creatividad. Influencia. Amor asertiva. Influencia. Y cierra la que se va a dejar algo ahí a esa lista, doctora. Listo. La influencia. Listo. Muchísimas gracias. Eso es. ¿Quién me está hablando? Sí. ¿Quién me está hablando? Alfredo. Alfredo. William. Te escucho. William. Me gustaría agregar algo a esa lista, doctora. Claro, claro. Agregué. Perfecto. Te escuchamos. No me dejan hablar. Es un agente. Profe, ¿me escucha? Adelante, compañero. Adelante. Adelante. Bueno. Vas primero. Y luego continúa el otro compañero. William. Te escuchamos. Me parece que todos estamos que nos hablamos. Profe, yo digo que un líder, una vista de saber que ella es también tiene que ser innovador, ¿no? Y debe ser una persona para tener empatía. Ser paciente. Perfecto, William. Hola, profe. Así es. Muchas gracias, William. Y nuestro compañero. Hola, hola. Le dio la palabra. Un equipo, profe. Listo. Bueno, vamos, vamos así como un líder también sabe escuchar. Vamos a la forma organizada. Ya habló, ¿qué? O sea, tengo mala la señal. Pero nosotros te escuchamos. Estamos un poquito intermitente, William. Pero te escuchamos perfectamente. Se te escuchó todo lo que tú dijiste acerca de las cualidades que tú consideras que el líder debe tener. Muchas gracias, William. Bueno, listo. Muchísimas gracias, ingeniera. Entonces, creo que vamos con una actividad súper interesante. Todos atentos. Disculpe, me gustaría realizar un aporte. Ay, sí, sí, sí. Qué pena. Te escuchamos. Me parece que el líder, también en su calidad, el líder, para que la redundancia, debería de ser un multiplicador de ese liderazgo. Debe incentivar a desarrollar esas habilidades latentes dentro de su mismo grupo de trabajo de esos líderes latentes que hay ahí. Y así multiplicar ese liderazgo. Sí, señor. Así es. Muchísimas gracias por ese gran aporte. Formador de formadores. Ese es un líder. ¿Quién era? ¿Cabe otra acotación? Claro, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Yo creo que una expresión importante de un líder es que el líder no debe hacer diferencia entre sus puestos y perros. Las personas que están con él deben ser tratadas todas por igual o si no, el liderazgo se convierte en rosca. Porque a veces se tiende a que yo lidero, pero tengo preferencias que por el que es más cercano a mí, o por la chica más bonita, o por el chico aquel que aporta más. No, el líder a todos los individualiza, pero a todos los que le da por igual. Excelente aporte porque unos tienen equipos de trabajo y otros tienen compañeros. Muy bien, aquí le dicen en el chat que equitativo e igualitario. Muy bien. E imparcial. E imparcial. Bien, entonces creo que terminamos porque pues vienen muchísimas más cosas y no queremos que... Sí, 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 te escuchamos. ¿Quién? ¿Quién me dice, profe? Hola, profe. ¿Te escuchamos, William? ¿Y si lo hago, Caterina? William. William, te escuchamos. ¿Profe, me escuchas? Sí, perfectamente. Profe. Te escucho, te escucho. ¿Profe, me escuchas, profe? Perfectamente, te escuchamos. Ya te voy a escribir ahí. Listo, sí te escucho, te escribí en el chat. Bueno, continuemos, continuemos. Creo que tiene problemas de conectividad. Bueno, continuemos, ingeniera Yolanda. Vamos todos atentos. Necesitamos también de esta misma participación. Vienen más cosas. No se preocupen. Yo sé que tienen problemas de conectividad porque llegamos hasta 189 y veo que se salen, ingresan. Entonces, ¡ay! Que compartí. No se preocupen. ¿Profe, me escucha ahí? ¿Sí? ¿Sí? Profe, profe. Sí, te estamos escuchando. Oye, profe, es que tengo mala la internet, tengo mala la comunicación. Tranquilo, cierra el micrófono y vamos a continuar. No te preocupes. No, mira, no, participa. Tranquilo, tranquilo. Alfredo, como tienes mala comunicación o no haces, aló, hola. Alfredo, puedes participar si quieres en el chat. Que en el chat también podemos leer las participaciones. Cuando no fluye la voz, en el chat. ¿William? Listo, ahí está diciendo Edgar, nos está colaborando. Ok, sí, señora. Sí, William. Señora. Sí, William. Te estamos sugiriendo que hagas la participación por chat porque como la señal tuya... Ahí sí me escucha, profe. Sí, es que nosotros sí te escuchamos bien. Tú eres el que no nos escucha. Ya, es que, profe, pues yo quería hacer como un aporte ahí a las características de un líder. Claro que sí, dale. Pues yo pienso que, pues, la verdad que no sé si ya todavía estamos con las características, pero yo pienso que un buen líder debe ser innovador, ¿no? Debe tener empatía. Y sobre todo, pues, tiene que tener responsabilidad. Y para ser responsable, pues, debemos ser como optimistas, ¿no? Y más que todo, pues, la honestidad. Yo pienso que estas son unas... Yo pienso que son unas... como unos... Yo pienso que esto es lo que nos puede llevar a ser un buen líder, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Bueno, ingeniera, estamos por su... Perfecto, William. Muchas gracias por tu aporte y por tu gran esfuerzo. De verdad que lo valoramos inmensamente, mi compañera y el resto de compañeros que están aquí, porque sabemos de que hay zonas que la conectividad no es muy buena. Sin embargo, tú te esfuerzas, lo intentas y lo reintentas. Así es, toca intentarlo, reintentarlo, insistir, pero jamás vamos a desistir. Insistir. Que la tecnología no nos atropelle. Vamos a atropellarla a ella. Listo. Vamos a continuar, a relajarnos un poco. A relajarnos un poco. Mírenme en cámara. Yo estoy estirándome porque vino el momento práctico. Todo el resumen de todo esto que hemos compartido con ustedes, que ha sido muy ameno, ha sido muy constructivo, porque el conocimiento no estamos dando y dando y dando, sino que ustedes han hecho partícipe y han hecho muy amena este encuentro. Entonces, vamos a ponerlo en práctica mediante un juego que en todo el medio de la pandemia, y antes nosotros ya lo utilizábamos, pero en medio de pandemia se ha vuelto el boom, el famoso Cajú. Cajú, no Cajú como mi perro, pero sí Cajú. Cajú, ¿qué es? Es un juego interactivo. Por eso los invito a todos, ingresen a su celular, en su celular, ingresen a Google desde su celular y escriban Cajú.git. Voy a dejar de compartir. Profe, qué pena, buenas tardes. Es que yo estoy en la transmisión a través del teléfono, entonces, ¿cómo hago para ingresar? Ah, en Cajú, pueden minimizar. Cajú, C-A-H-K-H-O-T, sí. Ya se los comparto. Ya se los compartí en el chat. Aquí yo también se los comparto inmediatamente, para que ustedes visualicen en la pantalla. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya va a empezar, ingeniera, muy bien. Muy bien. Ustedes miren, este es Cajú, y se llama Cajú.git. Cajú.git. Ingresa el que tiene su celular y está con Zoom, también lo puede hacer, porque pues, sin dejar Zoom, ellos se restan los escritos. ¿El PIN? Ahí está el PIN. Ahí está el PIN. Sin embargo, se los repito. Entonces, miren, la página es www.cahut.git. Uy, pero vamos desbolando. Ya está, Jessica. Cajú.git. Y luego, ingresa en el PIN. Aquella compañera que también quiere jugar y que tiene su Zoom en su celular, voy a decir el PIN. 4, 5, 7, 6, 3, 5, 5. Entonces, mi compañera Aurora, si quiere también, lo escribe ahí en el chat, el número 45, 76, 35, 5. Vamos a ver cuántos... ¿Me puede hacer el favor de iniciar nuevamente, de entrando a Google y que después, ¿qué hago? Entras a Google y ahí escribes cahut.git. Cajut.git. C-A-H-W-O-T.I-T. Cajut.git. Mi compañera Aurora también lo escribió ahí en el chat, pero sé que los que tienen... Correcto. Pero los que tienen celular y quieren jugar, de pronto no lo alcancen a visualizar, porque pues, si están en Google, no pueden estar en la... en el Zoom. Pero entonces es cahut.git. Muy bien. Y ahí escriben el código 4576355. Pareciera que fuera jugadora de bingo. Vamos a jugar bingo. 4, 5. Muy bien. Hay 71 participantes. Uy, yo no había visto... Uy. No, pero son... No, ingeniero, son 172. Por lo menos lleguemos a 100. Vamos, vamos. Ni los otros lo vamos a hacer por el chat. Yo voy a estar por el chat con ellos. Sí, el que no pueda conectarse, por ejemplo, para el caso de Alfredo, de pronto tenga mala conectividad, por el chat puede dar la respuesta. O si sí puede participar, perfecto. Vamos a ver, Alfredo, para darle el premio. 85 o faltan 15. ¿Quién dio más? Vamos a ver, ¿quién dice 100? Apenas lleguemos aquí, encerramos la inscripción al juego. Vamos a ver quién se lleva el premio gordo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Listo? Iniciemos, ingeniera. Iniciemos. Ya llegamos a 90. Faltan 10. Ah, espérenme. ¿Listo, listo? Lina dice, espérenme. Listo, ya ingresó, profe. Profe, ya ingresé, pero me salió una pantalla verde. No sé si... Sí, está bien. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Para, dice puertocarreño. Pare, pare. Espere, espere. ¿Listo, puertocarreño, ya? Esa es la pantalla. Venga, demuestro. Bueno. 98. Con dos nos vamos. Nos falta uno. Uno para cerrar. ¿Quién es el último? No pude ingresar. ¿Qué pasó con puertocarreño? No, no puedo ingresar. Ah, yo dije, yo puse 100. Bueno, les voy ganando la primera. No, no, no. A ver, ¿quién falta? Uno, uno para empezar. Nos fuimos. Bien. Vamos, por favor. Vamos, por favor. El número perfecto. Bien. Falta uno. Falta uno, ingeniera. Bien. Bien, listo. Nos fuimos. Nos fuimos. ¿Cómo es que se busca? Tres, uno, veinte preguntas. La primera. ¿Cómo es que se busca? Cajuta. Cajuta. La primera. Seleccione tres de las seis líneas de acción de bienestar institucional. Seis de las tres líneas. Rápido. Esto me gustaría deporte, deporte, promoción, salud, emprendimiento, artes plásticas, cultura, crecimiento, crecimiento, espiritual, construcción, medio ambiente. ¿Cuál deciden? Ya. Nos fuimos. Rojo, azul, amarillo, verde. Listo. En el grupo, en el Skype. ¿Qué color? Rojo, rojo, rojo. Pues escriban en el Skype, por favor, todos. Atentos. Rojo, rojo. Uy, todos se fueron por rojo. Diecisiete. Diecisiete. La ingeniera, digo, la ingeniera es por su. Azul, azul. Rojo, azul, rojo, azul. ¿Listo, ingeniera? Uy, cuatro, tres. Dos, uno, tercero. Tienso. Ay, azul. Azul, bravo. ¡Ven, azul! Ojo a esos componentes, ojo a esas líneas de acción, deporte. Recuerden, la universidad no solamente está para investigación, academia. Dijimos y hablamos de la bienestar institucional. Ay, no, perdí yo. Treinta respondieron. Esta pregunta estuvo repartita. Treinta dijeron la verdad. Treinta y cuatro, tenemos que aprender, porque dijeron emprendimiento repostería. Y catorce dijeron artes plásticas, cultura, crecimiento personal. Veinticinco dijeron crecimiento espiritual, construcción y medio ambiente. Entonces, vamos a darle un grande aplauso a aquellos que respondieron los treinta correctamente. Muestra que estamos muy enfocados y los que no, pues nos reímos y aprendemos. ¡Aplauso! ¡Oh! ¡Listo, continuamos! Siguiente pregunta. Bueno, este es el inicio. Ahí desciste, diecinueve más. Siguiente. Ah, bueno, vamos a ver quién es el primer puesto. Lo empezó con el pie derecho, Luisa. Le sigue Diana, Iván, Valentina y Ana. ¡Uh! Cinco puestos. Vamos a ver. Pero se dan tres. Pregunta dos. Seleccione dos tipos de liderazgo. Seleccione dos tipos de liderazgo. Influencia, trabajo en equipo. Liderazgo emocional, liderazgo emocional, liderazgo autoritario. Influencia, trabajo en equipo. Liderazgo transaccional y liderazgo transformacional. Recuerda que en el chat también pueden participar. Vamos a ver, 50 ya han respondido y quedan 38 segundos. A ver, a ver. El rojo, azul, amarillo, mostaza o verde. Vamos a ver. Uy, están pero activos. Los colores. Naranja. Yo no vi verde y amarillo. No, es una sola. Es uno solo, es uno solo. Yo hablé del tema. Yo hablé del tema. Acuérdese. A ver, a ver. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se fue. A ver, la mayoría está atento. Gané, gané, gané. 45 respondieron la verdad. Liderazgo transaccional y liderazgo transformacional. El rojo es para la influencia y uno para el liderazgo y el liderazgo autoritario. Recuerden que el liderazgo nada de autoritario tiene. Y diecinueve dijeron influencia y trabajo en equipo. Sí, señoras, estuvieron. Los que decidieron la verdad, vamos a darle otro fuerte aplauso. Hemos aprendido, hemos aprendido. Ya sabemos que no se nos olvida, no se nos olvida. Lo importante es que aprendan a diferenciar que el liderazgo transformacional transforma, ¿cierto? Y el liderazgo transaccional, una transacción y lo utilizan las empresas para la supervisión, la organización y el desempeño. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Continuemos. Perfecto, compañera. Muy bien. Y al aportarle ahí a lo que tú estás diciendo, recuerden el video de nuestro mayor líder, nuestro líder primario de nuestra universidad. Vamos a llegar todavía. Nuestro rector decía, él dijo que precisamente ahí dice que el líder es negociador. 11.50. Muy bien. Bueno, continuamos. Vamos. Vamos a ver. Valentina subió al primer puesto. Ana, Araceli en el tercero. Diana y Andrés en el quinto. A ver, Andrés. A ver, Andrés. Van que suben. Ya van con flechas verdes. Tercera pregunta. A ver, pensémoslo muy bien. ¿Qué puede ver usted con los ojos cerrados? ¿La pupila? ¿El sol? ¿La paz? ¿O el fruto de la oscuridad? ¿Qué responde? Rápidamente. ¿Qué se puede ver con los ojos cerrados? ¿Qué se puede ver con los ojos cerrados? A ver. La pila. La oscuridad. El sol. El lapso. A ver, algunos ven estrellas también. Vamos a ver. Quedan seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ojo! ¡Se fue! Muy fácil. Esto es fácil. Eso la pasamos rápido. ¿Qué se ve? Miren, miren, cincuenta y cuatro. ¡Gané! Otra vez, otra vez gané. Ganamos, ganamos, ganamos. Gané, gané. Es significativo, treinta y dos es mucho. Bien la paz. Necesitamos paz. Bueno, eso depende del punto de vista con que lo veamos. Yo estoy llenada. Cuatro ven el sol cuando cierran los ojos. Siguiente. Valentina. Ay, Valentina. La bajaron al tercer puesto. Sube a Araceli. Ana, le sigue en el segundo puesto. Valentina. Andrés en el cuarto. Y Edna en el quinto puesto. Perfecto. Continuamos. Cuatro. Faltan dieciséis. Ojo, esto es de lo que hablamos. El pedagógico didáctico. ¿Y qué me tocó? Elementos que integran los distintos eventos y actividades que hacen del quehacer de la universidad. Falso o verdadero. Azul, verdadero o rojo, falso. A ver, contemos, recordemos, abramos esa cajita de herramientas. El pedagógico didáctico. Elementos que integran los distintos eventos y actividades del quehacer de la universidad. Falso o verdadero. A ver, que no haya cascaritas. Que no hayan cascaritas. Examinemos muy bien la pregunta. A ver, ¿qué dicen ustedes? Eso, como riega la leche. Lo bueno, el caricellazo. Perdí. Ya quedamos cinco, cuatro, tres, dos, cero. Uy, los centenéis. Gané. Otra vez gané. Gané, gané, gané. ¿Cómo es que es el pico? 86 respondieron lo que es cierto, es verdad. Está en el chat, está en el chat. Es uno de los elementos que integran los diferentes eventos y actividades que se hacen dentro de la universidad. Entonces, este es un componente muy importante que hablábamos del pedagógico didáctico. Los felicito porque más de la mitad de los asistentes respondieron que es así. El resto que no respondió o el resto que respondió falso, aprendemos. No, 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 no deje de responder así sea que no sepa, pero no deje de responder. Y eso es para todas las evaluaciones. No deje la, no deje la... Entáñelo yo, que es del estudio. Pierda o gane, no deje en blanco la respuesta porque, ay, yo quería responder esa. Mejor decidase y responda la que usted quiere, de pronto le sale. Muy bien. Araceli, no la bajen, quédate en el primer puesto. Ana, Andrés, Valentín. No me dejas subir, Araceli. A ver, a ver, Ana, Ana, Ana. Muy bien, esta es la famosa competencia sana. Vamos a ver. La UNAS reconoce el bienestar. Todos somos ganadores. La UNAS reconoce el bienestar. Recuerde que yo leí. No sé la pantalla. Verdadero. ¿La pantalla? Sí, se está viendo perfecto. Creo que es su internet. Ahí está bien. Ah, Dios mío. Ok, de pronto es el internet que se le está yendo la señal. No se preocupe que la estoy leyendo. Hay azul, verdadero, y falto es rojo. La UNAS reconoce el bienestar institucional como un... No puede participar. No puede participar. De desarrollo académico informativo de su comunidad educativa. A ver. A ver, prende el tele. Ahora, si quiere ver el tele con manito. ¡Bien! Ya ganaron otra vez. Vengan con ustedes. Por favor, pueden cerrar los micrófonos que no se escuchan a... Bueno, listo. Perfecto. Muy bien. Todos estaban atentos a... Respondieron acertadamente a la pregunta. La UNAS fortalece la formación integral y la construcción de comunidad. Hay que ordenar. Muy bien. No sé, ingeniera. Voy a darles un fuerte aplauso. Ajá. Listo. Bueno, vamos. Ya casi se nos acerca el tiempo de cierre de la web, pero vamos bien de tiempo. Continuemos. Voy a cerrar todos los micrófonos y en la medida que usted quiera participar, va a cerrándolos. Sí, para que lo que dice Erika es cierto. A veces estamos leyendo la pregunta y pues como todos queremos hablar, no escuchamos. Cuando sea el momento del aplauso, de la euforia, pues sí, lo abrimos. Voy a cerrarlo. Listo, listo, perfecto. Listo. Entonces, compañeros, estudiantes, muy activos, felicitaciones. Más de la mitad respondieron y esto nos hace muy felices porque eso prueba de que estuvieron activos en todo nuestro encuentro. Me da una gran felicidad. Miren la cara de por qué. Muy bien. Araceli, síguese en el primer puesto. Ana, ojo, ¿qué te pasa? Andrés, Valentina, Edna, Edna, un empujoncito más. Ya casi, ya casi. Seis. Vamos a ver la sexta pregunta. ¿Cuál fue el último? Esta es la del desquite. El último animal que entró, que creó Dios. ¿Cuál fue el último animal que creó Dios? A ver, la tortuga. El último, la tortuga, serpiente, delfina, pulga. ¿Quién es la tortuga? No, yo no sé. A ver, la tortuga, la pulga, la serpiente, el delfín. A ver, rojo, tortuga, serpiente, delfín. ¿Qué dijeron? El delfín. Muchos dijeron la serpiente. La serpiente, pero mire, pongamos... Perdí. Lógica, matemática. El delfín, ¿por qué? Porque es el último, el delfín. 27, respondieron la verdad. 28, dijeron la serpiente. 11, la pulga. Y 8, la tortuga. Siguiente. A ver, se dejó bajar a la celi por la pulga, por el delfín. A ver, subió Valentina. Perfecto, Valentina. Felicitaciones. Tienes en el primer puesto. Siguiente pregunta. Yo me fui. Cualificación, respeto, creatividad y educación para todos hacen parte del decálogo de valores unadistas. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero azul, falso, rojo. A ver, ahí están, que se responden 77 respuestas, 80 respuestas, 61, 83. Mientras tanto el tiempo va corriendo, 85. Apúrenle que se va a cerrar. Todos, a ver, no sean tímidos. Su respuesta, rápidamente su respuesta. El que piensa mucho pierde. El que piensa mucho pierde. 93, ya han respondido. A ver, y somos 159. Ojo, y hay 100 participantes o 103, algo así. Listo, ingeniera, no olviden. No olviden que son 10. Está el poder restaurador. Acuérdense, ahí les dejo. Aquí tienen 5, 4, 3, 2, 1. Cerrada la respuesta. ¡Uh, felicitaciones! ¡Uy! Gané, gané, gané. Bien, bien, bien. Muy bien. Nuevamente, vea, fuerte aplauso. ¡Bravo! Acuerda que si aprende, va jugando. Muy bien, muy bien. Ojo al premio, que es un premio gordo. Valentina va en el primer puesto. Con 6,275 puntos. Edna en el segundo. Yeshua subió. Iván y Araceli. A ver, ¿qué le pasó a Ana? ¿Qué sabe allá? Ana, no te... ¡Me perdí en la taula! ¡No! ¡Profe! Recuerde el lema, insistir, insistir, pero jamás de insistir. A ver, al mencionar el mediador hablamos de rojo, estudiantes, consejeros y administrativos. Azul, administrativos, consejeros y monitores. Amarillo, vigías, administrativos y consejeros. Y verde, tutores, directores y consejeros. Consejeros. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Uy, ya perdí otra vez. Muy atentos, muy atentos. Ya dijeron. Acuérdense que los E-mediadores. Los E-mediadores. Una cosa es E-medios. E-medios. Hablamos de los E-medios y de los E-mediadores. ¿Qué son los E-medios y quiénes son los E-mediadores? A ver, 87 no estén tímidos. Vamos muy lento. La respuesta, recuerden, solamente queda un segundo y saldo. Saldo. 88. ¡Cinco! 53. 53 acertados. Señor. Ganó, ganó. ¿Quién habla? Es que se dejó la señal otra vez y no nos escucha. Ah, perfecto. Bueno, listo. Es dependiendo del sitio donde estemos ubicados. Sí, sí, sí. Claro. Ya se ha bajado a 157. Por favor, si se van a retirar, no olviden la asistencia. No olviden la asistencia. El día está como lluvioso y hoy por partes que la señal se va, se pone intermitente cada vez que llueve. Sí. Ok, bueno. Bueno. Siguiente pregunta. Vamos a ver. ¡Uh! Subí a la celi nuevamente. ¡Perfecto! ¡Bien! Novena pregunta. ¿Cuántos animales caben en una ballena? ¿Caben 10? Ninguno porque ballena. ¿Caben 500? ¿Caben 300 animales? A ver, ¿qué responde? No voy a dar esos 20 segundos. Voy a cortarla antes. 5, 4, 3, 4, 5, 5, 5. Ninguno porque ballena. A ver. Están con las pilas puestas. Ninguno porque ballena. Muy bien. Ninguno porque ballena. Perfecto. Muy bien. A ver, aquí subió Valentina y bajó Víctor. Pregunta 10, a ver, vamos en la mitad Brinda información institucional, inicial, antecedentes históricos, símbolos, criterios de actuación y marco teleológico A ver, ¿qué dicen ustedes? La pregunta es, ¿qué componente se trata? El componente económico productivo, rojo Componente comunitario regional, azul Componente organizacional administrativo, amarillo o mostaza Y el componente pedagógico didáctico, verde ¿Qué dijeron? A ver, vamos a dar 10 segundos 10, 9, 8, y van 66 respuestas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y se fue con 81 respuestas 45 le acertaron, 45 le acertaron Perfecto, es el componente organizacional administrativo El que contiene toda la información histórica de nuestra universidad Los símbolos, los criterios de actuación y todo lo que corresponde al marco teleológico Perfecto, continuemos, 45, bueno 25 por ahí dijeron componente pedagógico No, el componente pedagógico no es Siguiente, a ver Andrés, felicitaciones Andrés Con 8,300, pero no te despides porque va a Sara con 8,100 Muy bien, muy bien La UNAD promueve de forma permanente en la comunidad Fortalece la biblioteca virtual, impulsa los centros de atención virtual Todas las anteriores ¿Qué dice usted? La UNAD promueve de forma permanente en la comunidad Rojo, fortalece la biblioteca Azul, impulsa los centros de atención virtual O amarillo, mostaza Todas las anteriores ¿Qué dice usted? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 A ver, no sean tímidos, respondan 71 Muy bien, felicitaciones 71 respondieron todas las anteriores Así es Digo que la universidad con el manejo de sus tecnologías Promueve el uso de las bibliotecas virtuales En los centros de formación virtual Muy bien Andrés, no se deja quitar el primer puesto Pero a tránsito va a Sara con 9,120 Vamos Siguiente pregunta La 12 ¿Qué significa cuando un león empieza a rugir? ¿Tiene hambre? Rojo ¿Te quiere asustar? Azul ¿Está cansado? ¿Verdes? ¿O empieza la película Metro Golden Mayor? El mostaza ¿Qué dicen ustedes? 5, 4, 3, 2, 1 A ver, los tímidos 34 dijeron empieza la película Metro Golden Mayor A ver, esto es de la vieja guardia Pero 18, representativo 18 dijo que el león tiene hambre Pero nosotros los jóvenes perdimos No, no aguanta No, 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 esa es cultura general Esa es cultura general, Ana A ver, también lo viejito vale La película Metro Golden Mayor Muy bien Ay, Andrés Continúa Andrés Bajo Edna Bien Sigamos Ya va con 10,000 Ya va con 10,000 Andrés 13, la universidad utiliza las tecnologías para las actividades intelectuales, académicas y formativas La universidad utiliza la tecnología Ojo Con las cascaritas Verdadero Azul Falso Rojo ¿Qué dice usted? A ver A ver ¿Qué dice usted? Aquí hay una compañerita que alzó la mano Tiene Nayib Tiene abierto su micrófono Si quiere hablar A ver Muy bien 5, 4, 3, 2, 1 Se fue 74 Dijeron la verdad Dijeron que era verdadero No, eso es falso Porque la verdad es que en la universidad Las tecnologías Y vamos a la vanguardia Hablamos Yo lo mencioné Va a la vanguardia Tiene lo último en tecnología Sin embargo Las tecnologías solo son un medio Pero no es Utilizada Para digamos Sus actividades intelectuales Académicas Y formativas Solo las tecnologías Nos permiten Y nos facilitan La interacción con ustedes Pero no es Las que Hacen Digamos O se utilizan En las actividades Intelectuales Sí Porque hay muchas Sí Bueno ingeniera Nos toca acelerar Porque ellos tienen Un encuentro ahorita Están diciendo En el chat 14 La unidad llega La unidad llega A las comunidades Para brindar educación Para todos Con proyección social Transformándolas Positivamente Verdadero O falso Vamos a dar 10 segundos Verdadero O falso La unidad llega A todas las comunidades Para brindar educación Para todos Con proyección social Transformándolas Positivamente Verdadero Azul Falso rojo 5 4 3 2 1 Se fue 69 Dijeron la verdad Ahora sí les voy a dar Un fuerte aplauso Que se lo merecen Es que Sinceramente A mí me encanta Cuando hablan Eso es verdad Porque 69 Es un número representativo Y que muestra Que todos Estamos prestando atención 15 ¿Cuál es el animal De fantasía Con más dientes? Este es el desquite Para que suba A la que está El segundo A ver El burro El chimuelo El rey león O el ratón pere 4 3 2 1 Responde rápido Se fue 41 Dijeron la verdad Es el ratón pere Pero quedó repartido Entre nosotros Subió al segundo puesto Iván Se fue Andrés Se fue el otro compañero Siguiente pregunta 16 ¿En la UNAD ¿Es necesario Ser un ciudadano digital Interactuar en las redes Y manejar herramientas digitales? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice usted? ¿Verdadero o falso? En la UNAD ¿Es necesario ser un ciudadano digital? ¿Qué dice usted? ¿Es necesario? 5 ¿Es necesario? 5 4 3 2 1 ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Muy bien 57 Le apostaron No es necesario ser ciudadano digital Para pertenecer a nuestra gran familia Siguiente pregunta A ver Andrés No se deja bajar del puesto 17 Se quiere contribuir a generar espacios de trabajo Para mejorar la calidad de vida De las comunidades y las regiones ¿Qué componente trata este? Componente tecnológico cultural Rojo Componente económico productivo Azul Componente comunitario regional Mostaza Y componente académico contextual Verde ¿Cuál corresponde? A ver ¿Cuál es el que contribuye a los espacios de trabajo Para mejorar la calidad de vida De las comunidades y las regiones? 5 4 3 2 1 Arriesguese y responda ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡A ver Es el componente económico productivo Eso lo explicó mi compañera Aurora Recuerde Porque permite llegar a todas las comunidades Mejorando la calidad de vida A través de todas las propuestas y proyectos Que se tienen en nuestra universidad Perfecto Pero sin embargo Lo que dijeron el comunitario regional Aprendemos de que no es así Ya estamos en un proceso de aprendizaje Muy bien Excelente Este es un interesante juego Que nos permite aprender 18 Y solo faltan 2 Contribuye al desarrollo autónomo de las regiones Privilegiando el trabajo humano Posibilitando la existencia humana Contribuye al desarrollo autónomo de las regiones Privilegiando el desarrollo El trabajo humano Y posibilitando la existencia humana Rojo Componente económico productivo Azul Componente tecnológico cultural Mostaza Componente organizacional administrativo Y verde Componente académico contextual ¿Qué dijeron ustedes? 5 4 3 2 1 Se fue Están casi a la par 25 25 Dijeron lo que es correcto Es Pertenece Al componente económico productivo Pero 22 Que es un número representativo Se confundió Profe ¿No preguntan? Señora Pertenece Al componente tecnológico cultural Acá la dincha Ecna Se quedó en el tercer puesto Andrés va en el primero Y Sara en el segundo Siguiente 19 Y solo nos falta una ¿Cuál es el océano más tranquilo? A ver El rojo dice que es el océano índico El azul El atlántico El mostaza El pacífico Y el verde El ártico Vamos a dar 3 segundos 3 2 1 Se fue Por favor Respondan rápido Que eso no hay mucho que pensarle Están en lo cierto Ustedes Es el océano pacífico Es el océano más tranquilo Sin embargo Algunos dijeron que el ártico Muy bien Profe Una pregunta ¿Cuál era el océano más tranquilo? ¿Podemos jugar esto en otro momento Que no sean un encuentro de estos? O sea En este caso no puede jugarlo Pero se puede hacer en otro horario También Posiblemente Depende Vamos a mirarlo Porque es que como hay tantas aceleridades Bueno Y la última pregunta La de La de Un caballo Se vañan en el mar rojo Cuando termina el baño Sale del agua ¿Cómo está? No sé No me 29 Dijeron mojados ¿Me escucha? Sí se escucha Por allá se escucha Señora Sí se escucha 29 Dijeron Se encuentran mojados Dijeron la verdad Pero por ahí no faltó El que dijo Que sale rojo Profe una pregunta Sí, sí Lo escucho Dijeron que iban a terminar clase Porque teníamos otro encuentro Pero a mí me parece Que el próximo encuentro Es el que tenemos A las 3 de la tarde ¿Alguien me podría decir Qué encuentro tenemos ahorita? Les pido por favor Que revisen sus correos Que ahí está la programación Y los encuentros Creo que empiezan a las 2 Gracias Profe Una pregunta ¿Ya? Es que yo En este caso Pues digamos No pude jugar Este jueguito Estoy haciéndolo Por el chat Pero me gustaría Jugarlo en otro momento ¿Se puede? Claro Después te comparto El 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 Para que lo juegue O lo juguemos En otro espacio Muy bien Sí, es una manera Muy Muy Teneré de aprender Listo, bueno Muy divertida Yo también me la juego Cada vez me la juego Me divierto Sara se llevó el primer puesto Andrés Y Humaray También se llevó el tercer puesto Muy bien Entonces vamos a continuar Vamos a dar continuación Para finalizar Nuestro encuentro Porque ya van a empezar Y Voy a mostrarles Algo muy especial Que ustedes Todos se lo ganaron Tienen algo muy especial Ustedes se han hecho Aprendedores A este Diploma Diploma O mención De honor Miren Mención de honor De parte del curso De chat En la unadista Con nuestro sello Unadista Tomen un pantallazo Tomen un pantallazo Tomen una foto Profe Disculpe La Planilla de asistencia Yo sé la compañera Aurora Se las comparte allí Bien Muchas gracias El liderazgo transformador Y participación En el primer B-Learning De catedra A todos ustedes Los asistentes Tanto a los que jugaron Por el Taju Como a los que jugaron Por el chat Y todas las participaciones Que hicieron Tienen esta mención De honor Muchísimas gracias A todos Miren Miren El siguiente El siguiente El liderazgo Es simple Haz lo que cree Dibuja una imagen Del futuro Y ve allí ¿Quién lo dijo? Seth Godley Entonces Este de ustedes Es un premio Que se lo han ganado Y finalmente Vamos a hacer El primer De alimentación Mi compañera Aurora Tiene la palabra Vamos a aportar La atención Porque la sala La tenemos que entregar Listo Muchísimas gracias Por su participación En todo Y por dejarnos Entrar en sus vidas Bueno Estimados estudiantes Como Al inicio Les dijimos Importante Conocer el proyecto Académico Pedagógico Solidario Les permite Visualizar Comprender Conocer La universidad Construir Su proyecto De vida Adaptarse A la modalidad De A distancia Entonces Y comprender Cada uno De Lo importante Que es Y el compromiso Que tienen Como estudiantes Frente a la universidad Frente a ustedes mismos Que tienen un compromiso No tanto De adquirir conocimientos Sino un compromiso De utilizar Todas las herramientas Que están diseñadas Para Su bienestar Universitario Por eso Los invitamos Muchísimas gracias El compromiso Terminemos En un momento Les va a llegar Un link De evaluación De este evento Entonces Por favor Estar atentos Muchísimas gracias El nombre es Aurora Marietta Gómez Consejera Del CEDAT De Acacías Orgullosamente Unadista Muchas gracias Profe El periodo Es 16-4 Sí Señor Periodo 16-4 Profe Gracias Gracias a las dos Muy bien La pregunta Es viva y práctica El encuentro Profe Señora De a uno Por favor ¿Quién alza la mano? Profe Una pregunta Sí Bueno Habla Para Digamos Para Tratar dudas Sobre la tarea Uno Sobre el reto Uno Si tienes inquietudes Te voy a dejar Mi Skype Mi Skype Es mi nombre Aurora Maecha Gómez Ahí te lo escribí Conéctame Y te ayudo Con la tarea Maecha Gómez Ahí te lo voy a dejar Muchas gracias Listo ¿Quién más tiene preguntas? El reto dos El reto uno Ya pasó Ah perdón Ella es reto Sí Profe Señora Lo que pasa Es que no podía Como entrar A la asistencia Pero no sé Si es por cosa Al internet O no sé Pero no he podido Bueno Vamos a copiar El link En el navegador No sé En general Si puedes compartir La pantalla Vamos a cambiar Vamos a copiar Vamos a copiar Ese link Que está ahí Porque es muy importante Lo van a copiar No sé si la ingeniera Puede hacer el ejercicio Ahí están viendo Ahí están viendo mi pantalla Sí señora Sí señora Miren Miren Entonces Lágicamente Digamos La dirección de correo Es muy importante Es importante Que tengan De pronto Si no le abre Es porque no tiene abierto De pronto El correo Recuerden Que un correo Debe estar O institucional O el correo personal O puede ser Un correo No, sí Pero sí No le sabe eso Porque es que Esa cuota No estaba En CIDA Esa cuota No estaba En CIDA Está causado Allá Pero Ya está aquí Yo no sabía Para poderles explicar Número de documento Es decir Número de cédula Y Luego Es que Viene Viene El número El nombre Y apellido Y el periodo Recuerde que el periodo En que ustedes están Es el periodo 16-4 Periodo 16-4 Una vez Diligenciado Le damos Siguiente Y en la siguiente En la siguiente Parte Por ejemplo Eh ¿Cuál es la La compañerita Que tiene la dificultad? Hacemos el ejercicio Con ella Para cerrar Ariadna Me parece que fue Sí señora Ariadna Regáleme Tu dirección De correo electrónico Por favor Licep Trigos Con Z Con Z Con Z Con Z Con Z Que también También tiene dificultades William Cuénteme Cuénteme Yo te escucho Licep Fonseca ¿Qué? ¿A ti? Licep Pero con Z Las La Lesen No Si no Z Arroba Arroba Gmail Y no me coge No sé ¿Tienes abierto Tu correo? Lo estoy aquí Haciendo Para poder Que quede Registrada Y para mostrarle Al resto Lo que hay que llenar El número De tu documento Por favor 100 6 8 57 Profe 303 ¿Alguien me escucha? Yo Yo te escucho Aria Aria Nalice Trigo Sí, compañero Si lo escuchamos ¿Me escucha? Oye viejo Te están escuchando Habla Trigo Abuelo ¿Alguien me escucha ahí? Sí, todos Todo el mundo Te está escuchando ¿Qué pasa? Habla 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 William Tiene mala señal William Te escuchamos Todas las alas Tienen toda la atención Sobre ti Todos estamos Prestándote atención Te escuchamos Si deseas Puedes dejarnos Tu número telefónico En el chat Para que mi compañera Aurora O mi persona Te hacemos la llamada Y podemos actualizar Igualmente Esta Este D-Learny Queda la grabación Y se les puede compartir A ustedes Para que lo escuchen Mejor Y lo Y lo disfruten Digamos ya Ustedes solitos No sé si me alcanzo a escuchar De pronto Él es el que no nos escucha ¿Profe ¿Me escucha? Sí Te estamos escuchando Profe Puedes hablar Alfredo ¿Me escuchas? Escríbanle o algo Lo que pasa es que Él tiene tal vez Desactivado El audio De nosotros ¿De qué se va a dejar Iarna? Puerto Carreño Dice Puerto Carreño Ahí seleccionan Puerto Carreño Y le dicen Siguiente La escuela Que pertenece ¿Qué carrera Estás estudiando En qué programa Te encuentras? O si sabes También la escuela Ingeniería industrial Entonces Es la escuela ¿De qué? ¿De ciencias? Ciencias básicas En tecnología En ingeniería Exacto Siguiente Programas Ya dijiste Que ingeniería industrial Entonces Seleccionamos El programa Y aquí dice Curso al cual asistió Entonces es importante Que tengan el curso De cátedra Cátedra Porque usted puede ser De los 822 O de los 817 O del 434206 ¿A cuál pertenece? Cátera Ahí está No, espera El código que aparece En la parte superior O al lado del curso Dice el código del curso Espera Espera Profe 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 ¿Me escucha? Voy a escribirle A ¿Listo? ¿Lo encontraste Arianna? No señora En la parte Estás en plataforma Lo encontraste En la plataforma En la parte superior Del curso Dice Profe No me sale Con ese regalo Que va a dar ese Y cuando todos Nos veíamos Ajá En la parte superior Aparece el código Para donde Sí señora Pero no me dejo A ver No sé ¿Qué pasa? Pues siempre Entro como ese Sí señora Ingeniera Ingeniera ¿Cómo está? Le habla Hugo Mendoza ¿Me escucha? Hola Hugo ¿Cómo estás? Excelente Muchas gracias Profe Yo tengo una sola Pequeña duda En el nombre Del tutor Virtual ¿Va el tutor Que estuvo Con nosotros En el e-learning O el tutor Que está con nosotros En el grupo De nuestro curso? Escucha ustedes Ahí con una coneja De dicha Muchas gracias ¿Cómo encuentras El nombre del tutor Y el código Del curso? Entran A la plataforma Por el área De navegación En el lado izquierdo En el área De navegación Dice navegación En la parte inferior Hay un enlace Que dice Participante El primer código Que aparece allí 800 400 Es el código Del curso Y el que está Después del guión Bajo Es el número Del grupo Cada grupo Tiene 5 estudiantes Entonces ese número De grupo Es para Alguien me escucha Bueno Listo Entonces ¿Ya ingeniera? ¿Ya todos? Ya todos Ya está el pantallazo Listo Ya está la captura Muchísimas gracias A todos Un abrazo Muy agradable Todo este evento Y recuerden Los que no pudieron Asistir Si algún familiar De ustedes El próximo sábado También tenemos Nuestro encuentro La repetición La repetición Feliz tarde Para todos Ya se va a pegar Ahí mi amor Ya Esta mi grande Gracias 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 Gracias.